Es un Viernes Santo, donde con todos los niños compartimos un Viacruz y Viviente por las calles de nuestro barrio. Hoy tempranito a las 7 partíamos también con un grupo en la Bicicleteada de la Fe, donde recorríamos 40 kilómetros acompañando a Jesús también. Esta noche gran Viacruz y Viviente en el 5 y medio. Así que muchas actividades en este día para nosotros muy importantes de la fe y de la renovación espiritual. Ellos con su cariño, con su ternura, consuelan a Jesús y sobre todo porque lo viven en familia. Realmente ellos nos renuevan del interior. Así que todo lo que podamos hacer por los niños, construirles un mundo nuevo. Así que tenemos que sumar esfuerzo y realmente ellos nos dan el ejemplo. Salimos de nuestro jardín San Nicolás en División Los Andes. Y después hicimos un pequeño circuito de 15 cuadras acá en el barrio, siguiendo ese camino de la cruz. Y culminamos acá en la parroquia. Y hoy con el ingrediente de los paraguas por la llovizna, pero eso no impidió que se acercaran a la parroquia, al jardín y compartir juntos en familia este hermoso Viacruz infantil, que ya tiene muchos años, así que realmente fue una fiesta de la fe. Que no nos olvidemos que Cristo murió en la cruz para darnos la salvación y decirnos que somos hermanos, de darnos una mano los unos a los otros y construir, como decía, un mundo nuevo bajo el amparo de nuestra Madre del Cielo. Jesús resucitado, viva la comunidad, que se reúne e intenta vivir según sus desvenganzas, construyendo el reino de Dios aquí en la tierra, buscando la justicia y la paz para todos los hombres y mujeres del mundo. Jesús resucitado, tú eres nuestra fuerza y nuestra línea, tú eres nuestro camino a la vida, tú eres la luz que nos conduce, tú eres el pastor que nos llama. Queremos seguir tus pasos y vivir haciendo un mundo de hermanos en libertad y sustancia.